El resumen y una panorámica de lo que fue el encuentro, jugado con un planteamiento de 3-5-2 en comunicaciones y prácticamente un 5-3-2 por municipal en la primera parte. Este gol le cambió un poco la cara al partido porque tranquilizó mucho al equipo de comunicaciones para poder encarar el resto del encuentro. Aquí está como Dwight gana en el aire y anota el único gol del partido. Bien Dwight para ganar la posición y meter el cabezazo que estaba estableciendo el 1-0 a favor de los cremas. Ahí en el teclado imaginativo de Dwight Pesarosi con el 1-0. El segundo tiempo creo que fue mejor para Municipal con más agresividad. El ingreso de Leandriño ayudó también a pesar de que Juan Valenzuela fue el que creó en dos ocasiones la posibilidad de gol del equipo rojo. Mientras que los cremas en la primera parte fueron los que manejaron el partido y esto les bastó por la falta de agresividad ofensiva que tuvo Municipal en el partido. Yosimar Arias como conductor queda en deuda por supuesto se ve que es un buen jugador, se ve que tiene manejo y lo que espera la afición de Municipal es que sea el que maneje los hilos conductores de este equipo como lo hizo en algún momento Gonzalo Romero. Por supuesto guardaron las distancias en cuanto a calidad porque Chalo es un fuera de serie, pero sí que Yosimar Arias se meta más al partido y que sea junto con Pedro Samayoa los conductores de este cuadro de Municipal en lo que resta del campeonato. Un equipo de Municipal que por las bandas tiene buenos jugadores, tiene Marvin Ávila y tiene a Vilmer García. Los dos excelentes en proyección ofensiva, pero hay que soltarlos mucho más para que Municipal termine de ser el equipo ofensivo que por supuesto toda la gente quiere. En el caso de comunicaciones creo que muy bien lo del Moyo Contreras, un jugador que manejó al equipo. Creo que Diego Estrada con todo el talento que tiene tiene que meterse más en los partidos y ser junto al Moyo el creador en el medio campo. Junto además con un Jan Jonathan Márquez que hoy no arrancó, pero que es también un excelente mediocampista de creación en comunicaciones que tiene a varios actuadores con talento en ese sector. Comunicación se va con seis puntos como líder del Campeonato Municipal. Esta derrota tiene que ser un acicate, una muestra de que hay que mejorar las cosas y por supuesto lo va a ir haciendo en el desarrollo del campeonato. Así que esto ha sido el panorama general del partido Victoria de Comunicaciones en el clásico del fútbol nacional.